Hola, soy Sonia Tronchoni Pérez y represento el Centro CIP FP Cheste. El plato que he elaborado es un plato típico de Valencia como es el pato a la naranja, del cual he hecho mi propia versión. Para ello he realizado las siguientes elaboraciones. El pato lo he cocinado a baja temperatura a 54 grados durante 50 minutos, con piel de naranja y de miglás, que he elaborado con el fondo que he hecho anteriormente con las carcasas del pato. Usando parte de la miglás, he elaborado una derivada de ella, que es la salsa abigarrada, con un caramelo de miel. También he usado la piel del pato, cocinándola a dos temperaturas para darle un crujiente. Otras elaboraciones son una tierra de masa de anís típica de mi pueblo y a la que le he añadido miel crispy. También una maonesa picante y aquí tenemos unas tunquats confitadas y por último un crujiente de kikos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!